Hay una situación económica, producto de las políticas públicas de este gobierno de Cambiemos, que realmente le complica el desarrollo, el crecimiento, la producción a empresas como esta que han invertido en la Argentina hace muchos años, que venían con una idea de seguir invirtiendo en este caso en nuestro distrito de Pilar. Y la verdad es, es el esfuerzo de los comerciantes PyME, los que hoy sostienen muchas de las fuentes de laburo contra, y dicho claramente, contra el viento que significa un gobierno nacional, un gobierno provincial y un gobierno municipal que no las acompaña. Y que no solamente no las acompaña, sino que generalmente implementan políticas públicas que le terminan complicando el normal desenvolvimiento de lo que eran sus planes de negocio. Lo importante que es para nosotros que vuelvan a haber políticas que fomenten la industria, que le den la posibilidad al empresario PyME de Pilar y de toda la provincia, de poder cumplir con el desarrollo normal de su negocio. Todos los distritos del interior, aún un lugar como San Antonio de Areco, tan característico sobre la tradición y la capacidad de producción primaria de alimentos, de agricultura, en realidad el aporte más fuerte lo hace la industria, al PBI local. Y eso se encuentra en todos los pueblos y localidades del interior. La industria es quien más agrega valor, quien más trabajo siempre genera. Los salarios de los industriales siempre son mucho más poderosos que los salarios vinculados con el agro o con otro sector. Hay otras industrias también que no son las típicas industrias fuertes que aportan muchísimo a la generación de empleo y a la masa salarial en el interior, como el turismo, la gastronomía. Todos tienen la misma problemática. Costos dolarizados, una profunda baja en el consumo interno, desde el gran productor de carne vacuna hasta el pequeño productor porcino de una pequeña localidad. Cuando baja el mercado interno, les afecta por igual a todos y les aumentan los costos que están dolarizados. Y cuando tenés grandes industrias como estas, que además te abren la importación indiscriminada de tus propios competidores, bueno, obviamente que te termina destruyendo todo el aparato productivo. Aquellos sectores que apostaron a este gobierno en 2015 y 2017, hoy se encuentran con una terrible bronca porque se dieron cuenta que hubo una mentira. Acá en Pilar lo vemos y lo vemos con muchísima gravedad. Nosotros tenemos además un intendente que justifique y replica todas las políticas de Cambiemos y lo vemos en nuestro corredor industrial, lo vemos en los comercios en las localidades y lo vemos en el abandono en nuestras escuelas, en nuestra sala de atención primaria y en nuestros barrios. El interior que tiene alta capacidad de producción de alimentos y las zonas urbanas como Pilar que tiene alta capacidad de desarrollo industrial. Esa integración es perfecta ahora, sin transporte, sin conectividad, sin ideas y sin una agenda del interior que garantice arraigo. Porque si no, ¿qué sucede? La gente de Areco, de Trenquelauken, de Colón, vienen a Pilar a conseguir un laburo en el parque industrial o se van a Mar del Plata porque hay una universidad, se van a los grandes centros urbanos. Nosotros necesitamos que haya universidades en las regiones, universidades pensadas para desarrollar carreras que tengan que ver con las necesidades de la región, generar arraigo, que vivir en el interior sea posible, que puedas acceder a la vivienda, que puedas tener una educación integral desde los jardines maternales. Bueno, esta es la propuesta que nosotros estamos desarrollando, más allá de los actos, de las fotos, que insisto, yo creo que hoy la sociedad está esperando otra cosa. ¿Fue inclusiva esa foto o falta gente? No, falta un montón de gente. Lo hablaba recién con Santi y con Fede. La intención está muy bien porque el mensaje que nosotros queremos dar y en política los símbolos son todo, ¿no? es que estamos construyendo la unidad, pero tenemos que incluir mucho más y además que la sociedad realmente crea que hemos abierto las puertas a que participen otros, que nos vean democráticamente debatiendo y discutiendo, que no haya dedo para las definiciones. Falta mucho camino por recorrer. Falta mucho camino por recorrer. Gracias.